Acaricia mi ensuello El suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi vuelo amparo de tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campadas Dieron que ya eres mío Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas dulosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Arranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que vendrá Que eres mi consuelo El día que me quieras No habrá más que armonías Será clara la aurora Y alegra el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodías Y nos dirán la fuente Su canto de cristal El día que me quieras Endulzará sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas cegazas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Arranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que vendrá Que eres mío Cuán suán llor Cuán suán El desayuno Bravo Y un abrazo Un abrazo Gracias.